Seguimos con nuestro deber de mostrarles a ustedes los héroes de esta guerra y hacerles contar su experiencia directa, como por ejemplo la del Teniente de Navío José César Arca, quien atacó y hundió la fragata británica Ardent. Escúchenlo. Hace algunas horas en corrientes, ¿después de cuánto tiempo? Después de un año y medio. Porque usted estuvo en las Malvinas, pero antes no estuvo en el país, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué no contamos el motivo? Sí, estuve haciendo un curso en Francia del nuevo avión Super Etandar. No pude terminar el curso, faltando un mes. Tuvimos este conflicto con Gran Bretaña y tuve que regresar y lógicamente volví a volar el avión que últimamente había volado, que es el Skyhawk A4Q. ¿Fue directamente a algún lugar del sur? ¿A partir de allí cómo se suceden las acciones cuando entran ustedes en combate directamente? Nosotros entramos desde un principio en combate, cumpliendo dos misiones ordenadas por la superioridad. Pero lo más trascendente ocurre el día 21, que cumplimos una misión ordenada por la superioridad. Fuimos a batir un blanco naval en el estrecho de San Carlos, tres aviones. ¿Se trató de la Fragata Ardent? Sí, efectivamente fue la Fragata Ardent que pudimos hacer dos impactos y pudimos hundirla. Y después a la salida fuimos interceptados por dos aviones Harrier. Particularmente a mí me interceptaron dos aviones Harrier. Un Sea Harrier y un Harrier, de los cuales tuve que entrar en combate y mi avión fue seriamente averiado. ¿A partir de allí qué sucede en el vuelo de regreso? Posterior al vuelo de regreso, no tengo otra alternativa por haber tenido perforados los tanques de combustible y los estabilizadores verticales y horizontales del avión y perder el control. Tengo que regresar a la base de Puerto Argentino, volando muy bajo a aproximadamente 5 metros del piso y a 900 kilómetros por hora. Motivo por el cual al perder los controles hidráulicos del avión, tengo que hacer un excesivo esfuerzo con la mano durante 25 minutos. Me aproximo a Puerto Argentino y tengo que eyectar, controlada por la torre de control. ¿Hasta que se produce el rescate, cuánto tiempo transcurre aproximadamente? Me eyecté en la zona de Puerto Argentino, aconsejado por la torre de control, como le había dicho, porque el avión estaba totalmente deteriorado y un tren de aterrizaje no podía bajar. Me eyecto, caigo en el agua y tengo un rescate de aproximadamente 30 minutos con las consecuencias del agua, la temperatura del agua en esa zona. ¿Había soportado alguna vez la temperatura del agua en esas condiciones? Sí, en la Marina estamos acostumbrados a operar en todo el Atlántico Sur, así que conocemos, o por experiencia personal o por referencia, todas las vicisitudes que se pasan durante una permanencia prolongada en el mar. Teniente, se ha hablado mucho de los pilotos argentinos en los últimos días. ¿Son personas especiales, como se dice? Sí, no coincido con la palabra de suicida, que lo califican algunos periódicos. Yo creo que es profesionalismo, que esta es la oportunidad en la cual lo estamos demostrando. Y pilotos especiales, si lo quiere llamar de esa forma, adquirimos todas estas aptitudes de acuerdo a un entrenamiento muy duro y exigente. Usted sabe que se ha hablado mucho en los últimos días en cuanto a la batalla, propiamente dicho, la evolución de los acontecimientos. Por supuesto, no se le puede preguntar qué puede pasar de aquí en más. Pero de aquí en más, también usted regresa al sur. En mi caso particular, yo producto de la eyección y del rescate y de la lesión en la mano derecha, tengo 15 días inactivos, pero eso no quiere decir que esté literalmente 15 días inactivos. A partir de mediados de la semana que viene, ya estaré en el frente con mis compañeros en la parte de planificación, hasta tanto a mediados de la próxima semana pueda subir a un avión y poder cumplir las nuevas misiones. Con toda justicia, me dijo que está cansado mentalmente recién, que necesita unas horas para gozar con su familia. Y bueno, nosotros le agradecemos su atención para con nosotros. Y esto significa también un saludo para todos sus amigos, para todos sus conocidos aquí en Corrientes, que seguramente son muchos. Y nosotros, sin necesidad de decirlo, decimos otra vez que estamos todos ustedes. Muy amable, usted es muy amable. Gracias a los colegas correntinos por este estupendo trabajo periodístico.